¿A quién representas esta frase? Oye, pues a mí. ¿A ti? ¿Ya? ¿Por qué? Lo que pasa es que yo encontraba que hacerle un embrujo cósmico a los pinches o al futuro pololo era como embaucarlo, ¿cachai? Yo decía, ya que lo atrapo y todo. Voy a contar el de mi marido. Entonces, nos... ¿Y te funcionaron? Sí, pues le hice. La Sol Leoneto me ayudó. Prendí 150 velas. Yo le puse embrujo cósmico porque me resultó con otros. Entonces dije, vamos a ver. Bueno, pero ¿esto lo hiciste con tu marido? Con mi marido. Y funcionó. Y funcionó hasta el día de hoy. Funcionó hasta el día de hoy. Oye, ¿y con 16 años, con tu amor, te dan ganas de hacerle un embrujo cósmico a la rena? Cállate. ¿Qué es lo que lo relata? La rena también dice... ¡Ay, la rena, la chivita! De eso no voy a hablar. ¡Chivita, chivita! Yo creo que ella ha hecho sus embrujos cósmicos, pero sin nombre. Sin ese nombre. Lo ha hecho. Ella le tiene otro nombre. Ha, 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 ha.